Ven a bailar mi punta, pero que rica en sala punta Vete la copa, ven con mami, para que tu goce mi punta Ven baila punta, ven baila punta Pero que rica en sala punta, y baile punta Remete punta, ni to' y esquina, ay oh mami Vete la copa, ven con mami, para que tu goce mi punta Ven baila punta, y baile punta Pero que rica en sala punta, y baile punta Y ven a bailar mi punta, pero que rica está la punta Desde la coca, ven con mami, para que todo sea mi punta Ven baila punta, baila punta, pero que rica está la punta Baila punta Eso Mani, 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 mani Son li, on li, guanaga Iga, manau, iga, manau Son li, on li, guanaga Buenas tardes ¡Huepa! ¡Guandate venigón su Y aguandate venigón su Ay, guantate venigón su Ay, si tú quieres bailar Soma de caracol, soma de caracol Guantaner y con su Yo y mi patito, mi patito Su río de Iguanaga Vengo, vengo Guantaner y con su Vamos a bailar mi punga Su río de Iguanaga ¡Uepa! ¡Ya! ¡Lo nuevo! ¡Soma de caracol! 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 en la yuga y todos los demás para que tú no hagas con mucho más amor bailando la boca, bailando el calixón, bailando los otros, bueno vas a hacer en la yuga, tú la pelas, tú la rayas, tú la mueves, tú la vayas y ya sabes Música Música La potencia. La temperatura musical. 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 La temperatura musical.